Y ahora sí que nadie se quede sentado, los señores, esta noche los invitamos a ganar, se llama Lenita, a los salonillos de la sierra, a los mundo ganar, la gente de la sombra también, desde el momento en que mis ojos te miraron, de pie detrás de mi pecho como la espina, puede dejar que mis ojos te añado. ¿Por ser hermosa y por ser la búsqueda linda? ¿Qué culpa tengo de que te sin medida? Si noche y día que en mi mente estás presente, si me quisieras hasta lo imposible haría, de ser felices hasta que venga a la muerte? ¡Cantinata! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién se va a abrir? ¡Matochazo! Se llama Guardián de Tocco. 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 ¡Matochazo! 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 Bueno, Carlos, Axol Farrar, buqueazo para la gente. La gente de la Unión, la gente de la Unión, como madre la gente. ¡Gracias! 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 Esa es la rosa La ruminación Ahora todos los enamorados Esta canción se llama esta noche Para que bailen todos los borrachos Los enamorados Y la gente que le gusta la música de banda Que nadie se quede acertado Que todo el mundo baila esta noche Un fin de julianar Adivinen quién es Ese golpe Ese grito Estaba Esa bota Para brincon Ese ataque Bixi Ese ataque Fzagando a primer lugar ¡Vamos! Ahora, ya me hice mejor, ya quedó como a mí, listo, ahora pones, yo necesito de manera que les pido para vivir mi pequeña Brones, camoncito, limaos, amarillas, Carlos de todas las marcas gente pensada mientras empezaron a pasear No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.